¿Sabes qué? Me voy a ver muy filósofo. A ver, échale. Estamos foctopeados como sociedad en general. Sí. Entonces, el medio es muy complicado. Y el medio es trabajar y es luchar contra muchos egos distintos al tuyo. Y siempre es luchar contra un, no te quedaste porque no eres lo suficientemente guapo, no eres lo suficientemente bueno, no estás así, no tienes la cata, la cata. Siempre una audición y no te quedas es un, no te quedas. Y siempre es un constante, tengo que hacer y crear y ser mejor y demostrar que puedo. Es cansadísimo. Y súmale que acá afuera también es una mierda y entonces la sociedad habla y grita y se enoja y te ajusticia por cosas que, o sea, es como bien complicado. ¿Te afectan mucho los escándalos que ha habido, ese tipo de cosas? O sea, ahora. Claro, siempre afecta. A ver, no soy un pan, o sea, no soy una flor de setasuchis. Sí, obvio. Me entran todos y cada uno los comentarios y siento y lloro y tuve una dinámica hace unos años horrenda en la cual tuve que llorar amargamente por una pendejada que yo sé. Entonces, siempre uno está aquí para entender qué es lo que pasó y cómo remediarlo y cómo no volverlo a hacer. Claro. Pero es difícil, la carrera es difícil, la carrera tienes que agarrarla por todos lados, de las manos, de las patas y de los huevos. Sí. Y dalo para adelante. ¿Crees que ahora ya estás un poco más con la experiencia y la edad y las arrugas? ¿Ya estás un poco más blindado o todavía estás...? No. Es que siento, perdóname, no te conozco tan bien como me gustaría, pero siento que tienes un vibe de Golden Retriever, güey. O sea, así todo bonito, perfecto y es el corazoncito así, no sé, güey. Soy muy... Sí, sí puedo llegar a ser un gran corazón. Sí. Y obviamente uno se protege más. Ya, ahora mismo. O sea, uno entiende cuáles son las cosas y uno mesura sus palabras y uno entiende más. Mira, hay un libro que creo que mucha gente lo ha leído, o si no lo ha leído se lo recomiendo, se llama Los Cuatro Acuerdos, es facilísimo, todo el mundo lo ha leído. Y es eso, uno de los cuatro acuerdos principales de la vida el día de hoy es ser impactable con tus palabras, lo que sale. Sí. Y eso me lo dijo también mi maestro de adaptación cuando yo tenía 14 años. Y me dijo, usted, si no tiene nada inteligente que decir, no diga nada, quédese callado. Qué difícil es hacerlo, güey. Yo prefiero muchas veces quedarme callado. Sí, claro. Escuchar, ver, analizar a qué decían a pecado, porque ya lo has hecho. Entonces, hoy en día es, ok, sin pecar en tus palabras, no me voy a desgastar, no voy a hacer sentir mal, no voy a hacer, no voy a gritar, no voy a poner, voy a entender la situación. Sí. Ay, cabrono, se pone chiquito.